Gracias por continuar con nosotros, ya estamos aquí otra vez en RCBP Wicked y el día de hoy no se pierda la portada de RCBP, el suplemento impreso búsquenlo en el periódico Excelsior porque traemos un proyectazo que hacen varios diseñadores de interiores entre ellos Sofiasta, la estamos viendo aquí en la portada con Casa Frete a beneficio de la fundación Child Found que ayuda a muchos niños en extrema pobreza y en dificultades que tienen por ahí de salud, educación así es que a Béala vale muchísimo la pena Y para todos los amantes de la cerveza, vean lo que tenemos para ustedes November Fest estará presentando su segunda edición del festival donde las familias podrán compartir experiencias únicas y disfrutar de las mejores cervezas importadas y artesanales al igual que grandes propuestas gastronómicas y distintas actividades Platícanos de qué se trata el November Fest Hola, November Fest es un festival, un festival familiar es un festival que nos ha costado mucho trabajo organizar básicamente porque la cultura de la cerveza en México no está vista como en otros países los festivales que se pueden organizar a través del mundo de la cerveza creo que sirven básicamente como marco este es un festival donde está muy pensado en la familia, en los niños tenemos desde tirolesa, arquería, caballos percherones junto con esto tenemos seis bandas de covers y rock que tienen temas propios entonces tienes mucha música, tienes a los niños y pues teníamos que cerrar esto con gastronomía y también con cerveza gastronomía creo que todavía un auge importante con los food trucks este año vamos a tener alrededor de siete camioncitos con muy buenas ofertas y todas diferentes parrillas al aire libre y yo creo que vamos a tener alrededor de 100 marcas de cerveza Platícanos, ¿cuál va a ser el costo? ¿Cómo podemos asistir a November Fest? Mira, November Fest es este año otra vez la sede es la cervecería Nevado que está en Valle de Bravo estamos exactamente al lado de Rancho Vándaro es un lugar de siete hectáreas básicamente todo es verde y pensamos en poner ahí la cervecería porque cuando hablamos de un producto artesanal me parecía difícil imaginarme una cerveza artesanal en una zona industrial como la industrial Vallejo o algún lugar de estos pensábamos que Valle de Bravo tiene una parte importante que era básicamente el agua cuando tomas cerveza estás tomando 95% es agua entonces el lugar es muy bonito queda básicamente en Valle de Bravo que es una hora y diez ahora con la nueva autopista que tenemos tiene un costo de 100 pesos por persona pagan solamente los papás los niños es entrada libre y el lugar en serio vale la pena es salir un poquito de la ciudad se presentarán bandas como Agrupación Cariño Polcamadre, Slim and the King y School of Rock no se pierdan esta gran actividad para el 15 y 16 de noviembre visiten la página novemberfest.mx para más información con imágenes de Armando Cedillo informó Cristian Torres pues esta es una gran opción para todos los que quieren salir de México que no quieren ir tampoco a un lugar tan lejos a lo mejor como Mazunte que como que dicen bueno vamos a escaparnos el fin de semana a un festival que no solamente se trata de ir a tomar cerveza y de o sea como organizar esta fiesta ruda que es como la idea que tenemos todos de los festivales de la cerveza este festival de la cerveza es totalmente diferente es un ambiente 100% familiar hay juegos para niños hay food trucks hay muchas propuestas de música pero todo es como con este afán de hacer un ambiente familiar y de que la gente también entienda que la cerveza no es solamente para digo tomar de más y como ponerse en un mal estado sino de disfrutar una buena comida con una cerveza fría, fría, fría que es como el propósito de los que organizaron esto y son que? dos horas y media o tres horas se vaya bravo en carretera o más rápido ya hay una carretera por Toluca que es más rápido ya es como 40 minutos aparte de Toluca entonces realmente no está lejos y puedes vivir una gran experiencia en torno a la cerveza que me encantó el consejo que él dijo la próxima vez que esté tomando cerveza voy a decir estoy tomando 95% agua claro es un buen pretexto es un buen pretexto y bueno también para todos aquellos que tienen un poco de miedo de ir a Valle de Bravo con esto de la inseguridad me estaba platicando Patricio que es un tema de que si hay muchos policías armados pero en realidad no significa que vaya a pasar algo sino al revés hay mucha seguridad por todo Valle de Bravo ya no han pasado incidentes de este tipo entonces bueno vayan la verdad vale mucho la pena o sea ir a disfrutar a estar con la familia y a despejarse un poquito de la ciudad y del tráfico la verdad es que sobre todo a mí me encantó él que dice que es un gran campo no se lo van a hacer son siete hectáreas verdes entonces también es para ir a respirar aire puro salirnos de la contaminación el otro día que me comentó María que le dolió la cabeza la verdad es que vale la pena salirte un poquito de esta ciudad y de ir a respirar aire puro y a convivir con tu familia sobre todo si tienen hijos vale la pena que los lleven a que se distraigan a que jueguen y que estén en lo verde que también es muy raro ya hoy en día que los niños estén jugando en área y que corran libremente sí no suerte vaya es muy a gusto ¿no? es riquísimo tiene un clima muy rico se presta para todo ese tipo de cosas entonces y nuevamente como dices los días se están prestando para tener actividades al aire libre como otra recomendación como otra recomendación que le tenemos ahora Polanco se ha convertido en un referente gastronómico del país gracias a la oferta de restaurantes con la que cuenta pero sería difícil llegar a conocer todos los estilos gastronómicos pues la inversión en tiempo y dinero que se requiere es importante sin embargo existe un concepto que agrupa la propuesta de 50 de los mejores feudos de esta zona en un mismo lugar se trata de sabor es Polanco este festival gastronómico se realizará por segunda ocasión en Campo Marte donde encontrarás degustaciones de platillos realizados por reconocidos chefs nacionales e internacionales así como las principales bebidas de casas y bodegas de vinos mezcales cervezas cafés tés y para tener un cierre dulce infinidad de postres en su edición anterior sabores Polanco logró reunir a 5000 asistentes en los dos días que se presentó este año esperan superar la cifra también se ofrecerán catas y demostraciones de cocina impartidas por mezcaliers maestros cerveceros roneros y expertos en la cata de agua podrás aprender de personajes como Roberto Hidalgo de Ancho Reyes Oscar Valdés de Cervecería Minerva y Miguel Ángel Culli de los restaurantes Brasserilip y la Glutonería si deseas ser parte de este paraíso gourmet puedes comprar tus boletos a través de Ticketmaster la entrada tiene un costo general de 889 pesos y tendrás acceso todo incluido disfrutarás de las actividades y degustaciones del festival probarás delicias de las cocinas mexicana francesa argentina oriental española entre otras y por si fuera poco el chef español Julián Serrano de los restaurantes Picasso y Julián Serrano Tapa ambos ubicados en Las Vegas estará presente en el calendario de demostraciones que el público asistente presenciará la cita es este 8 o 9 de noviembre en Campo Marte no te lo puedes perder ya que además de regalarle una fiesta a tu paladar con las creaciones de Beef Bar México Cambalache Novechento México Porter o Puerto Madero estarás colaborando con la fundación CIMAP asociación mexicana contra el cáncer de mama informó Jessica Pacheco aquí casi se me caen de la silla cuando escucharon el precio les voy a explicar si son 889 pesos pero si ustedes hacen cuentas cuánto les cuesta visitar cada uno de estos 50 restaurantes para conocer su propuesta además que más o menos 700 pesos el ticket por persona entre 300 y 700 dependiendo qué restaurante visite el tiempo que hay que invertir y el estómago que hay que tener para poder conocerlos de verdad no resulta tan caro al final del día porque vas a conocer la propuesta de muchos chefs nacionales e internacionales y además podrás participar en las pláticas talleres y conferencias que también por ese costo resulta bastante bueno ya sabe le presentamos algunos que son como entradas gratuitas y otros que si vale la pena invertir lo que le presentamos aquí va a valer la pena de verdad aunque sea pues en este caso si es una inversión por pareja pues ya son casi 1600 pesos y como dices eso es lo que realmente te gastas yendo a un restaurante que es lo típico y el típico plan que haces todos los días la verdad es que vale la pena como cambiarle un poquito y pagar exactamente lo mismo por una variedad de propuestas la verdad muy amplia claro y también aquí disfrutar el verde que dices que no tenemos tanto porque Campo Marte lo arreglan muy bonito va a convivir con mucha gente nueva va a conocer y pues puedes comer y beber todo lo que tú quieras eso sí es ilimitado así es que vayan a Campo Marte este fin de semana todavía hay boletos y aquí más tips esta vez la propuesta del mercado urbano llega a las instalaciones del autocinema Coyote de Santa Fe durante el fin de semana los asistentes podrán encontrar novedosas propuestas en diseño decoración moda y gastronomía y ya que anda por ahí aprovechar para ver alguna de las cintas que se proyectan llega a la Cineteca Nacional la 57 edición de la Muestra Internacional de Cine que esta vez reúne 14 títulos de renombrados directores del 7 al 24 de noviembre se presentarán en las salas de la Cineteca para después iniciar un recorrido por diversos complejos cinematográficos del Distrito Federal Luego de su exitoso paso por China Francia Suiza y Estados Unidos el Ejército de Niñas Terracota llega a México al Museo Diego Rivera Anahuacali la instalación del artista Prun Nourui forma parte de las actividades con las que el recinto celebrará 50 años la exposición reúne 180 esculturas de niñas de tamaño natural que evocan al famoso ejército de guerreros de terracota chinos Todo está padrísimo esperamos que alguno de estos planes le haya gustado y una recomendación si va tómese fotos porque luego se nos olvida que visitamos lugares como Ana que ya lo reclamó de un marido perdón sí perdón perdón sí es una playa divina como les decía súper virgen pero vale muchísimo la pena pues ahí está ya tenemos muchos consejos para hacer este fin de semana sobre todo pásenla muy bien pásenla en familia y nos vemos la siguiente todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!